Pregunta dirigida a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Pregunta de la diputada doña Yolanda Díaz Pérez del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea. Adelante, señoría. Buenos días, presidenta. Ministra, es muy sencilla la pregunta y le rogamos claridad. ¿Van ustedes a revalorizar las pensiones según el IPC por ley? ¿Sí o no? ¿O vamos a seguir con el artículo 58 y el 0,25% del Partido Popular? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Gracias, presidenta. Señoría, aclararle que este Gobierno está totalmente comprometido con el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones para garantizar la suficiencia económica que establece el artículo 50 de la Constitución española, por supuesto, haciéndolo dentro del marco del Pacto de Toledo, de las recomendaciones del Pacto de Toledo y de la Mesa de Diálogo Social. Muchas gracias, señora Díaz. Adelante. En primer lugar, saludar a las pensionistas que nos acompañan aquí en tribuna y también en la puerta del Congreso que están luchando para defender nuestras pensiones. Ministra, le decía, es muy fácil, sí o no, por ley. Nuestro grupo, como conoce, ha llegado a un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista para revalorizar este año y el año que viene las pensiones con el IPC. Pero no se trata de esto. No se merecen esto nuestros pensionistas. No se merecen un pacto en su día con el PP y ahora con el Grupo Confederal. Lo que se merecen es un paso más. Lo que se merecen es el derecho a revalorizar por ley las pensiones. Y usted sabe, como yo, que justamente este es el mecanismo pensado para evitar el empobrecimiento de nuestras pensionistas. Está pensado justamente para esto. Y, ministra, seamos claras, las pensiones, la seguridad social no han sido los que han causado la crisis en nuestro país. Ellos han sido justamente los que amortiguaron la crisis. Los que han causado la crisis, ministra, han sido esos banqueros a los que ahora el Partido Socialista renuncia a agravar con impuestos. Eso sí que son los causantes de la crisis. Ministra, póngase del lado de los pensionistas. Abandonen las dudas. No tengamos dudas. No se trata de la recomendación 2 en el Pacto de Toledo. No se trata de un acuerdo con nosotras. Se trata de garantizarlo por ley. Y, ministra, para ponerse del lado de los pensionistas le hacemos cuatro propuestas. Y ahí van a contar con el Grupo Confederal. Primera propuesta. Deroguemos las reformas laborales. Lo sabe como yo. No es posible tener pensiones dignas con condiciones de miseria, con la precariedad laboral de las reformas laborales. Dos, hay que subir el salario mínimo interprofesional. Es básico, ministra. La incidencia es brutal en la recaudación de las cotizaciones. Tres, como dice Irene Montero, seamos valientes. Deroguemos el factor de sostenibilidad, de empobrecimiento, como dice Irene Montero. Y cuatro, seamos más valientes, ministra. Metámosle la mano a la banca. Desgrabemos fiscalmente los planes de pensiones privados. En esos cuatro acuerdos va a contar con nosotras, con el Grupo Confederal y, sobre todo, con las gentes que hoy vuelven a salir a la calle. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz. Muchas gracias por darme este consejo de que defienda el sistema público de pensiones. Aclararle que lo llevo defendiendo desde hace varias décadas. Creo en él desde el año 86 que empecé a dar clase sobre este asunto. Por lo tanto, quiero aclararle que el Gobierno va a respetar la metodología que nos hemos dado a nosotros mismos. Pacto de Toledo y diálogo social. Y yo espero que su grupo, estoy convencida, usted representa a su grupo en el pacto de Toledo, cuanto antes ponga en la mesa del Gobierno, del presidente del Gobierno, las recomendaciones de ese nuevo pacto de Toledo, que sabe usted que se está renovando, que las últimas son del año 2011. Por supuesto, en esa recomendación dos, estoy convencida que se va a acordar la garantía del poder adquisitivo de las pensiones, decirle que en la mesa de diálogo social hay un grupo creado expresamente para la seguridad social y, en especial, para ver el sistema público de pensiones y proponer medidas para su sostenibilidad financiera, social, jurídica y política, que las cuatro son fundamentales. No pida usted a este Gobierno que de manera unilateral haga una ley, como hizo el anterior. Las leyes unilaterales no han dado ningún resultado en el sistema público de pensiones. Se traerá una ley, por supuesto, pero de acuerdo con las recomendaciones del pacto de Toledo y de acuerdo con lo dialogado en la mesa de diálogo social, que yo sé que a ustedes, a algunos de ustedes, no les gusta. Así que quiero aclarar que vamos a defender el sistema público, un sistema de solidaridad entre generaciones y lo que tenemos que hacer y yo lo que le pido a su grupo y a usted misma es que transmita confianza, certidumbre y esperanza en este sistema público de pensiones y no introduzcan la semilla de la duda, porque eso solamente le interesa a los que tienen fines privados de sacar tajada en relación a las incertidumbres que introducimos del sistema público. Muchas gracias, señora ministra. Pregunta ahora dirigida a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta de la diputada.